Ciudad de la Justicia es un proyecto prioritario para la Junta de Andalucía, lo que estamos en la fase de culminación y de formalización de lo que es el programa funcional, el proyecto funcional, la definición en definitiva de todo lo que va a ser el reparto del edificio, del espacio, cómo se va a desarrollar el espacio y en las próximas semanas tenemos previsto, y hablaba esta misma mañana con el Consejo de Justicia, competente en la materia, tenemos reuniones pendientes y previstas de planificación para poner en marcha lo que sería ya el desarrollo del proyecto. Lo importante es que estos meses atrás hemos trabajado en concretar el programa funcional, el proyecto funcional, que define cómo va a ubicarse y desarrollarse el espacio, aprovecharse el espacio y conllevar, por lo tanto, la siguiente fase, es poner en marcha definitivamente lo que sería el proyecto para poder ejecutar la obra. Tenemos reuniones próximas previstas para organizar y planificar con mi compañera, la consejera de Hacienda también, todo lo que sería la puesta en marcha del proyecto, pero, como decía el alcalde, es un proyecto de los primeros que, desde luego, van a avanzar y nuestro objetivo es que avance rápidamente. Había que tener definido ese programa funcional y prácticamente lo estamos formalizando para darlo por finalizado y, por lo tanto, ya poder ir a desarrollar el proyecto.